Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura, y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. En las voces de cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos en un espacio más de voces del cambio para platicar los temas que nos interesan a los michoacanos y a las michoacanas. Y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la maestra Sheila Montaño. Ella está ahorita como directora en la Dirección de Equidad y Género de la Asociación de Mujeres Empresarias. Una asociación que se está consolidando, que está trabajando en pro de las mujeres. Y bueno, Sheila, has estado en muchas áreas. Es una excelente mujer luchadora con una capacidad académica, profesional, sensible con las mujeres, con la familia. Bueno, tienes una trayectoria enorme que nos podríamos llevar aquí todo el programa. Te agradezco mucho que estés con nosotros, Shea, y que podamos hablar de este tema tan importante y que se ha escuchado mucho acerca de la violencia de género. Pero vamos a hablar más en el tema de la prevención. ¿Cómo estamos? Sabemos que tú eres una profesionista que sabe del tema y que has trabajado mucho del tema y que estás trabajando del tema. Ya me alargué mucho. Muchas gracias, Shea. No, muchas gracias a ti, Marcia, y a cambio a Michoacán por dar este espacio. Y sobre todo entender que hoy estamos viviendo momentos donde no nada más vale señalar, sino también actuar. Y hoy la familia juega un eje muy especial y entendamos familia como lo que es, o sea, mamá y papá, mamá y mamá, papá, papá, abuelo y nietos. Hoy tenemos que entender que estamos viviendo globalmente un nuevo concepto de integración familiar y que gracias a que no lo entendemos estamos viviendo fenómenos de violencia en diferentes sentidos que originan la insatisfacción de algunas personas y que estalla precisamente en elementos de violencia que están alcanzando índices que nos ocupan a todos. No solamente a las autoridades, esto tiene que ser algo atendido desde tu casa, desde el ámbito donde se rodea tu familia, tus familiares, a su vez, donde se les distribuye tu espacio de trabajo, tus amistades, porque esto es una cadena. Y estamos hoy ante una situación que sí señala números. Hay más de 700 personas que en menos de 10 años han perdido la vida por un esquema de feminicidio. Pero no solamente podemos señalar la violencia hacia la mujer. Estamos también teniendo una violencia hacia cierto segmento de los varones, hacia cierto segmento de identidad sexual y que hoy tenemos que tomar el respeto de esto porque se nos está haciendo ya muy común como cualquier pared que tiene un ladrillo y que vemos en la calle y decimos, ay. ¿Cómo le llamarías a esta violencia a esta violencia que estamos viviendo? Que no solamente entonces es para las mujeres, sino como bien dices, es una falta de aceptación a todas las formas de familias que existen, no es la familia tradicional, o incluyendo las formas de relaciones humanas, como le, no sé. ¿Qué tipo de violencia, porque no es una violencia de género, es una violencia que afecta a los niños, que afecta a toda la sociedad, pero que es una violencia, ¿cómo le llamarías tú? De identidad. O sea, yo me iría a un esquema de identidad. Hoy parece un delito que tengas canas, hoy parece delito que te salgan las rugas, hoy parece delito que se te caiga el busto, que se te caigan las pompis, que tengas barriga. Y esto nos está orillando que puede parecer algo muy trivial, pero lleva este dolor a una persona en su espacio de trabajo. Si es agredido así, ¿qué va a provocar? Que con la gente que se relaciona, agreda. Que con la gente que convive o con clientes o con personas que son sus compañeros de trabajo, su ánimo no esté bien. Que esté susceptible a tomar medicamentos para bajar su nivel de estrés. Que consuma y que empiece a entrar en contacto con elementos que no son fáciles de dejar como un cigarro, alcohol o drogas. Entonces, esta parte, hoy viendo el elemento de los vacíos que vas creando desde tu infancia, te va dando resultado de lo que hoy estamos viviendo. Estamos teniendo una crisis de identidad porque la gente ya no sabe hacia dónde ir. Hoy todo es desechable. Y hoy esto nos está generando a que, es que es el gobierno. No, 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 a ver. O sea, yo no te invité a que tú, o sea, no el gobierno te puso la pareja que querías. O sea, cómo estás integrándote socialmente, académicamente, culturalmente, laboralmente. Y que tenemos que parar, tenemos que detener, tenemos que entender que las cosas no se pueden desechar. Que las tienes que sanar, que tienes que, tú puedes detectar y tú sabes que estás teniendo un problema cuando tu carácter no está siendo equilibrado. Cuando tu conducta te está llevando constantemente a tener cambios de trabajo, reportes en la escuela, no la economía que quizás deseas, porque algo no está bien en ti. Y eso estás desarrollando que no te equilibres. Shea, es un tema muy importante, como tú lo estás diciendo. ¿Pero por qué le vamos a...? Hemos escuchado tantas campañas, hemos visto tanto trabajo que se está haciendo. ¿Por qué le das tú a esta... ahorita de tocar este tema del tema de la violencia? ¿De dónde sale para que tengamos esta conciencia y agarremos este compromiso de que no solamente es ver en las campañas o saber de... ¿Cómo lo vamos a ir realmente tomando y agarrando en serio este tema de la violencia, de la alerta de género? ¿Sigue? ¿Está el problema ahí? ¿Está latente? ¿Está creciendo? ¿Cómo lo estás tú...? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo lo están viendo? Fíjate que hace no más de 12 años, en Gran Bretaña, se empezaron a dar cuenta que los niños se estaban suicidando. Yo formo parte también de una... soy embajadora de una fundación internacional y es prevención de anorexia, bulimia y bullying. Y una de las cosas que entendieron en Gran Bretaña es que la gente no se estaba sintiendo a gusto. Cuando yo me regreso a vivir a Michoacán, es porque precisamente los estereotipos y las identidades las encontramos totalmente distorsionadas. Hoy esta parte es, pues si no me reconoces, al menos me voy a provocar ser por 5, 10 minutos, una hora, ser famoso, aun cuando se va matando, aun cuando se va violentando. No estamos teniendo el reconocimiento a nuestra identidad y eso nos está provocando vacíos. Y esto está originando que hoy, pues no importa que perdamos la vida o que hagamos que alguien la pierda, pero al menos voy a ser reconocido por algo. Estamos perdiendo el reconocimiento a nuestra esencia, a nuestros elementos de origen. No nos estamos sintiendo cómodos con quien somos y esto lo estamos transmitiendo. Las mamás le dicen, o sin pensarlo, le dicen a las hijas que se sienten gordas, feas, desagradables. Las esposas reciben poca atención de sus esposos y viceversa. Entonces, se está haciendo un círculo vicioso. Están trabajando para tener, olvidándose del ser. Y en el esquema que encontramos y trabajamos con esto es regresar a la gente a su origen, reconstruir ese tejido social que es ahorita lo que está tan lastimado y que el tejido social no lo puede únicamente recomponer el gobierno. Tiene que ser un compromiso desde la familia porque tú puedes empezar desde tu familia a generar nuevos hábitos. Lectura, la música que escuchas, cómo te alimentas, cómo viajas, cómo estás. Hoy vemos que los papás dejan en manos de las escuelas enseñar valores cuando los valores se aprenden en casa, los hábitos se aprenden en casa. Y de repente ese niño que llega distorsionado llega a la escuela y ya va lastimado. Entonces, empieza a compartir con otros niños y entonces empieza a dar ese fenómeno territorial y va a salir el más fuerte, ¿no? Y es un círculo vicioso. Una niña un día en uno de los talleres que di de autoestima dijo, mamá, préstame lo que te pones en la cara porque mi cara está sucia. Pero ¿por qué? Sí dicen que mi cara está sucia, su cara tenía pecas. Y entonces es no reconocer que el valor de una persona no va a estar por lo que muestra, va a estar por lo que interiormente es. Y eso es muy difícil. Y ese es el tema del que están trabajando. Sí, en la parte de la prevención, en la parte de eso. Prevenir, trabajar, qué escuchan, qué ven, qué libros están leyendo. Si no están leyendo, leer. Estamos buscando bajar nuevamente a escuelas. Sobre todo nos ha costado un poquito de trabajo que hasta acepten en algunos casos ciertas conferencias en escuelas públicas. No, hombre, no es necesario. A ver, ¿cómo que no es necesario? Si tienes este problema de bullying, si estamos viendo afuera, cómo se están hablando, cómo están diciendo, cómo los maestros de repente le hablan a los niños, ¿no? Entonces es prevenir y estamos haciéndolo con los niños, estamos haciéndolo con los adultos porque de nada me sirve empoderar a un niño o decirle a un niño y llega a su casa y ¡ay! O sea, quitar apodos. Necesitamos quitar apodos, hablar a la gente por su nombre. Eso de gordita, gordito, chaparrito, ¿no? O sea, los niños o las niñas, igual que los hombres, las mujeres, los esposos, las esposas tienen nombre. Entonces las cosas deben de decir por su nombre. Y esto da un, o puede parecer un detalle tan pequeño, pero es tan grande, porque de ahí hay una puerta muy, muy especial que se puede abrir hacia el respeto. Y es empezar a trabajar con los pequeños y de casos que no sabemos y de casos que todavía y a la fecha y en estos tiempos parece increíble decirlo, pero sigue pasando y seguimos como las novelas, ¿no? Seguimos callándonos las mujeres o los, no sé, o los hombres entre acosos y entre desigualdades. ¿Cómo están trabajando este tema? ¿Cómo lo ves tú, Shea, que lo están queriendo direccionar ahí en la asociación? Te has enterado de muchos, bueno, nos hemos enterado de muchos casos que dices tú, no es posible que siga pasando esto y que sigamos ocultando. ¿Qué está pasando? Pues estamos acercándonos ahorita a escuelas, estamos empezando a que nos permitan bajar a municipios, estamos empezando a bajar estas acciones también a presidencias municipales. Vamos a trabajar ahorita algunas como Santanamaya, como Churincio, como mismo Sinapecuaro, empezar a generar, porque no solamente todo es Morelia. Recordemos que de repente en el esquema migrante llegan y llegan con una identidad distinta y regresan y también no se hallan, ¿no? Entonces, es trabajar que nos abran las puertas, que nos permitan hacer un esquema responsable, que la gente ayude a patrocinar a que se llegue. ¿Por qué? Porque no solo todo es en la ciudad. También hay comunidades, hay tenencias donde nunca ha llegado una conferencia, donde nunca ha llegado un espacio donde la gente no la vamos a llegar a incendiar, la vamos a llegar a vacunar de una situación de baja autoestima y que nadie esté exento. Un fenómeno muy particular que hemos detectado y que he visto en la parte de la asociación, muchas mujeres exitosas y empresarias están viviendo esta violencia y por el miedo, por el bloqueo psicológico que se genera, no lo detectas. Así es, es un tema que justamente el alcance que tienen los medios está propiciando también este tipo de actitudes todavía que generan más violencia en donde se pudiera pensar que las mujeres ahorita ya no vamos a aguantar, por los hombres, incluso porque en un principio tú tocaste este tema de las diferentes composiciones de la familia, ¿no? Y en donde debe haber esta aceptación y en donde debe haber este respeto a como quien decida hacer su vida, ¿no? Entonces, sí hay una violencia a la identidad, hay una violencia de discriminación y que se tiene que trabajar, como tú bien lo has dicho, desde los pequeños, ¿no? Desde las células de las familias. ¿Qué nos, qué nos, se nos está acabando el tiempo, She? Hay muchas cosas que platicar en este tema, hay muchos datos. ¿Cómo lo vamos puntualizando? ¿Cómo vamos buscando? ¿Hacia dónde quieren llegar ustedes con lo que hemos platicado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hay que hacer? Que las leyes no se hagan en el escritorio, que se pueda trabajar y que sean materias realmente incluidas dentro del plan de estudios, que se necesita no tenerle miedo a decir las cosas como son. Hoy yo prefiero mil veces que un hombre o una mujer, si tiene una definición diferente de sexualidad, la vivan y no que distorsionen lo que es la familia, porque hay mucha gente que también está experimentando violencia porque tuvieron que cumplir los estereotipos y casarse cuando están llevando una doble vida y están lastimando a muchos niños y niñas viviendo también así. Sí. Necesitamos hacer las leyes a nivel integral. Necesitamos trabajar en escuelas. Queremos que nos abran los espacios para trabajar en el momento de acción. Queremos hacer educación en redes sociales, que también será una situación especial. Abriremos talleres especiales. Queremos que se involucre a los padres de su familia para que no se espanten, sino más bien contribuyen a un manejo distinto de Facebook y Twitter de sus gentes o de los canales de YouTube. Queremos que entiendan que vamos no a decir qué podemos hacer. Ya lo estamos haciendo. Y esto que vivimos lo tenemos que trabajar entre todos. No solamente son 14 los municipios que están en la alerta. Tenemos 113 razones en Michoacán para trabajar por todos, no solamente por las mujeres. Y hoy es buen momento de hacer que esas voces tengan nombre, tengan apellido y no sigamos engrosando los números de sangre precisamente por una violencia que llega de manera directa o indirecta gracias a una descomposición social. Bueno, pues es un tema muy complejo con muchísimas aristas, que tenemos que platicar muchas cosas. Me parece excelente que estés tocando este tema de la prevención, del compromiso, de la conciencia con los pequeños, que son la base y el trabajo que ustedes están haciendo desde las bases, desde AMGES, desde la asociación donde estás, desde diferentes trincheras. Entonces vamos a estarle dando seguimiento porque estamos comprometidos con el tema y creo que es un tema que tenemos que seguir dándole fuerza y dándole muchísima voz, más voz, más fuerte, más fuerte, con más eco. Y te felicito. Y entonces, si alguien te quiere buscar, te busquen por ahí, estás en las redes. Redes sociales, Sheila Montaño, Shey Sentidos en Twitter, mafiché también en Twitter o en el celular, 4433-69-1272. O de verdad, por redes sociales también, en Instagram. Hoy las redes sociales las tenemos que ocupar para construir y no para destruir también identidad. Cuidamos mucho que estuvimos en redes y encontremos también que si nos burlamos de alguien, estamos generando también una muy, muy mala inflexión de nosotros, porque esa cadena de agresión la tenemos también que limitar. Pues es un tema con muchas cosas. Ya se nos acabó el tiempo y vamos a seguir para la próxima. Te agradezco. Muchas gracias. Un placer. Gracias al cambio.